Pero yo les hago un llamado porque estoy preocupado. Cuidado con descuidar las medidas de bioseguridad en la campaña electoral. He visto una gran aglomeración de personas, por ejemplo el acto de la plaza Ibarra. Ahí estuvo Cilia. Después que Cilia llegó a la casa, la regañé. ¿Ah? Ustedes me han visto a mí regañando a Cilia. ¿Ah? Asilita. Salió regañada la Asilita. Es un chiste, vale. Me parece que la derecha hay que explicarle que es un chiste, que no se pongan bravos. Porque uno a veces hace un chiste y ellos se ponen bravos. Miren. Mucha gente. Me habían asegurado que ese acto iba a ser con distanciamiento social. Y así empezó. Con distanciamiento social. Pero en la mitad del acto empezó el baile. La rumba, la alegría. Y se olvidó el distanciamiento social. Es una reflexión que hago. En la tarima, la locura. Me habían dicho que en la tarima iba a haber nada más 10 personas con distanciamiento. Cuando veo había 300 personas en la tarima. Jorge Rodríguez. Y así vi todos los actos. Vi las marchas que hizo Acción Democrática. Creo que se llama Bernabé Gutiérrez, el secretario general de Acción Democrática, ¿verdad? Que sustituyó a Ramos Aluc, creo. Bueno, y lo vi sin tapabocas, caminando en un barrio. Yo le hago un llamado como jefe de Estado a todas las fuerzas políticas. A los 107 partidos políticos. A los 14.400 candidatos y candidatas que van para las elecciones del 6 de diciembre. A que se cuiden. Y a que pongan toda la gente que los apoya a cuidarse. Distanciamiento social. Mascarilla. No vaya a ser que por la campaña electoral entonces haya un resurgimiento, un rebrote en algún estado del país por no cuidarse. No. Eso no debe suceder. Los partidos políticos, los candidatos y candidatas deben dar el ejemplo en la bioseguridad. Se los pido de corazón. Se los pido por Venezuela. Se los pido.